La Cruz Roja de Pérez Celedón podría seguir la ruta que tomó bomberos en nuestro cantón, que sería ubicar sus instalaciones fuera del área comercial de San Isidro del General. El proyecto de un nuevo edificio continúa en la benemérita institución y de concretarse es casi un hecho que sería fuera del centro. Un lugar que nos permita salir rápidamente hacia múltiples direcciones, evitar las presas y los tapones que se hacen acá en el centro, de forma que nos permitan una atención más rápida. Esto no es solo porque aquí también se dan incidentes, obviamente, pero la mayor concentración de incidentes están del sector de Daniel Flores hacia allá y obviamente la carretera interamericana con todos los riesgos que tiene, porque esto nos obliga a hacer este recorrido constantemente, estar saliendo las presas, saliendo las presas. La administración del Comité de la Cruz Roja de nuestro cantón sigue analizando opciones para este ambicioso proyecto. Dentro de los proyectos y las coordinaciones que tenemos con la municipalidad, se estaba gestionando una donación ante la Universidad Nacional de los terrenos que están enfrente de donde está actualmente Bomberos, en ese sector. Otras alternativas que vivimos junto con la alcaldía son otros lotes que están ahí propensos o dispuestos eventualmente, pero algunos no cumplían con las características mínimas que buscamos o que necesitamos como institución. Entonces es un tema que seguimos a la espera de la coordinación con la Universidad Nacional, de ver si se aprueba esta donación que salió por medio de un acuerdo del Consejo Municipal y si no, seguiremos buscando opciones. Durante los últimos años, la Fuerza Pública y Bomberos ya sacaron sus operaciones del centro de San Isidro para ubicarse en la zona de Villa Ligia.